Desde Ica, Tierra Santa, Tierra del Sol y el buen Fisco, con ustedes el grupo de Fegisco. Sobrecito que contienes, la cartita que yo espero con afán, son noticias de mi amada, a quien quiero y veneno siempre más. Sobrecito tú, traes felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón. Sobrecito tú, traes felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón. Sobrecito, que traes la cartita de mi amada, trae felicidad. Sobrecito, al abrirte. Y entrenarme lo que escribes, creí morir. Ella dice, que no piense, que me olvide, que de mi ya se olvidó. Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón. Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón. Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón. Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón.